Gracias, buenas tardes. En su balance, el ministro de Interior y Policía considera que el llamado no contó con el respaldo de la población. Pese a los incidentes registrados en la capital y otras de la región sur, también el ministro de Industria y Comercio se refirió al paro. Como fracaso, yo lo veo en todo el mundo evidentemente. Es más, la gente no sintió que hubo paro. Tenden que usar esos temas para proyectarse. Los demás miembros del sector, así lo han considerado también. En ese sentido, Fadula remetió contra el sindicalista Juan Ubiérez, a quien llamó a cambiar su método de lucha. Ubiérez se cree que es el Che Guevara de la guerrilla del transporte. Y no se parece en nada al Che Guevara, ni moral, ni físicamente. ¿Por qué? Porque no, el Che es el Che. El Che es el Che. No creo que funcione. Los combustibles han bajado enormemente. El costo de la vida está en un periodo navideño. Luego de la jornada de 24 horas, que concluyó a las 6 de la mañana de este miércoles, las calles de la ciudad capital aún se mantienen militarizadas. Mientras sobre el tema intentamos conversar con el primer mandatario, lo que no fue posible. Señor presidente, haz un momento claro. Se para de cañar. En torno a la advertencia de la coalición que ahora no descarta un paro nacional, el ministro del Interior adelantó que quien altere el orden irá a los tribunales. Retorno con ustedes.